gente amiga de youtube sean todos bienvenidos una vez más listos al fin el caso número 28 vamos a ver cómo continúa con esta aventura en white pigs no sé qué es lo que más nos va a deparar en este caso pero espero que sea algo genial algo fantástico eso esperemos pero bueno amigos vamos a tener que empezar ya mismo con esta aventura mantengan su mirada en el monitor no duerman bueno no hagan contacto visual con nadie y el resto es historia esto es criminal case s así que basta de chachara pero la pregunta es esto arranca o no arranca y arranca o no arranca siempre arranca con bujía hecher para motores diésel con bujía hecher siempre arranca bien acá estamos vamos a empezar pero antes mis amigos agradecemos a andrea francisco y mire ya emilia por sus informes bien tomémonos unos segundos todo listo empecemos policía sataralan necesito hablar contigo hay un misterio misterio que no puedo resolver hace dos semanas desapareció del radar un avión de osprey airways en lo alto de las montañas se dirigía al aeropuerto de pacific bay se han desplegado equipos de búsqueda por todos lados en las montañas pero no hemos encontrado sobrevivientes por eso necesito tus habilidades ahora alan puedes hallar una aguja en un pajar por lo que este avión de 100 toneladas en la ladera de una montaña debe ser juego de niños para ti van a buscar un avión desaparecido ok vamos a hacerlo una cosa más entre los pasajeros se encuentra a bobby prince como ya saben como bien sabes el miguel eran muy cercanos qué pasa con bobby sabía que iba a tomar un vuelo pero no sé nada de él desde hace mucho tiempo andrea por favor déjame ir con alan a buscar el avión no puedo quedarme aquí sentada pensando en lo que pudo haberle pasado a bobby si te parece bien alan adelante solo les pido que tengan cuidado hacia arriba no quiero tener que enviar un equipo de búsqueda para ustedes también de acuerdo jefa lo haremos más tarde en una ladera de la montaña bobby bobby donde se habrá metido él es inútil no veo nada con escávenz con esta ventisca es mucha nieve lo que es lo que tenemos que afrontar oíste eso quién anda ahí a ver asómate por favor bobón me encontraste bobby estás vivo solo que sin comida nos estrellamos en la montaña y en la montaña encontré el volcán después soy tu voz oh bombón estoy de acuerdo alan hay que pedir que se lleven a bobby a la estación llamaré por radio a rescate al pino para que vengan a recogerlo y tienes razón bobby mencionó el volcán tal vez haya más sobrevivientes ahí tenemos que ir a echar un vistazo campos de lava la primera escena caso número 28 los vuelos del hambre capítulo 1 los vuelos del hambre título un poco una parodia de título de la película los juegos del hambre bien vamos a empezar con crash luigi bien luna bote de pintura bandera pila de suministros pira de suministros ah esperen cuerpo de la víctima ahí lo encontré árbol ahora sí pira de suministros ochocientos de experiencia gracias monito qué hay un ese es un cuerpo alan rostizaron a ese hombre crees que alguien estaba intentando cocinar y comerse a ese hombre puede ser que los sobrevivientes hayan estado tan desesperados que comenzaron a comerse a los que murieron no alan tienes razón mira su expresión mira el dolor estaba vivo cuando pasó esto esto es un asesinato no dudaste ni un segundo en recoger esos suministros para acampar alan podrían pertenecer al asesino busquemos entre ellos a ver si hallamos alguna pista y coincido contigo también deberíamos hablar con bobby ya que lo encontramos cerca de la escena del crimen rescate y rescate al pino se los llevó a la estación solo espero que se encuentre bien son demasiadas preguntas quién es este hombre hay más sobrevivientes alan vas a tener demasiado trabajo eso lo sé pero por eso necesito tu ayuda amy bobby prince el primer sospechoso continuemos bueno vamos a tener que empezar a juntar estrellitas así que en un rato vamos a estar de vuelta amigos bien conseguimos estrellitas a ver esperen un segundo ahí está ahora sí bien empecemos con los suministros para acampar vamos a ver qué encontramos veamos qué diablos son esas cosas y lo que tienen es sangre esas son raquetas para nieve ah ya veo son raquetas para nieve tenía unas color rosas cuando era niña nunca había visto unas raquetas para nieve como esas y la sangre estoy de acuerdo ojalá que jam pueda decirnos algo más al respecto sigamos ahora hablemos con bobby el policía se talaran y yo queremos hacerte unas preguntas acerca del accidente estás bien para hablar de ello el accidente oh amy fue horrible hacía tanto frío la comida se terminó muy rápido estábamos muertos de hambre bobby el policía se talaran encontró un cadáver cerca del volcán en donde tallamos reconoce a este hombre sí lo conozco era el piloto de nuestro avión es el capitán hugo no puedo creer que esté muerto pensé que todos sobrevivirían todos quieres decir que hay más sobrevivientes sí tras una semana descubrimos un observatorio militar y nos refugiamos ahí fue ahí donde vi por última vez al capitán hugo buen punto alan si la víctima fue vista con vida por última vez en el observatorio militar deberíamos ir ahí también no hay tiempo que perder pero espera tal vez los sobrevivientes sigan en el observatorio bien pensado llamaré por radio a rescate alpino para que vean si hay alguien ahí antiguo observatorio nueva escena continuemos bien antiguo observatorio vamos para allá vamos a hacerlo con Julia bien ventilador rojo escalera de mano abrigo banquito fotografía rosa caja fuerte bien 800 de experiencia gracias monito entonces es aquí donde los sobrevivientes bueno sobrevivieron y en donde la víctima fue vista con vida por última vez qué lugar tan triste acabo de oír que rescate alpino consiguió evacuar a todos los sobrevivientes y llevarlos a la estación ya después de preparar su famoso estofado crees que esa caja fuerte pertenece a uno de los sobrevivientes tal vez haya algo dentro del que el capitán que sea del capitán Hugo podrás abrirla y crees que esa foto rota podría ser una pista con frentos distintos Alan hay que restaurarla continuemos bien examinemos foto rota qué complicado eso vaya Adam la mujer que cena en la foto que restauran que restauraste es hermosa crees que sea una sobreviviente del accidente de avión y tienes razón hay un mensaje en la foto un mensaje para mis fans si me muero será culpa de ese piloto opino lo mismo si a esta mujer no le caía bien la víctima deberíamos hablar con ella crees que puedas encontrarla en la base de datos Alan vamos a intentarlo continuemos bien foto autografiada vamos a ver vamos a ver que hay tienes razón Alan esa fotografía se ve muy antigua por lo que sea esa mujer se verá mucho más vieja en nuestra base de datos pero estoy segura de que la encontrarás ok vamos a examinar listo buen trabajo Alan la foto que encontraste es una imagen de una antigua de Céline Dernier Céline Dernier ese nombre me suena no la reconocí era tan bonita fue la máxima estrella de Abby Wood hace 50 años entonces Céline Dernier estaba en el avión y a juzgar por el mensaje en la foto la víctima no le caía bien buen punto tal vez ella esté aquí con los demás sobrevivientes vamos a buscarla Céline Dernier nueva sospechosa continuemos bien hablemos con Céline disculpe señorita Dernier ¿le importaría dar un autógrafo? usted era muy famosa hace 50 años eh quiero decir mi abuelita la adora no se le esté diciéndose lo que la quieran los viejos pero a ella le gusta y eh claro que me adora todo el mundo me quiere soy una estrella que no se le olvide en fin el policía es tratada necesita hacerle unas preguntas acerca del capitán Hugo es imbécil incompetente si yo tuviera un asistente tan inútil como él lo despediría más rápido de lo que tardan en decir luces cámara acción ¿cómo se atreve a hablar de esa manera? el capitán Hugo ha sido rostizado ¿rostizado? ja ¿alguien trató de comérselo? apuesto a que su cerebro era más pequeño que un bocado mire encantó el policía el capitán Hugo solo tenía que mantener ese avión en el aire y falló esa clase de incompetencia no merece una segunda oportunidad ah bueno sigamos ahora la caja fuerte del avión vamos a analizarla listo listo hiciste un gran trabajo abriendo la caja fuerte Alan alguien dejó una nota adentro ¿qué dice? es verdad Alan el nombre de la víctima aparece junto a un corazón debe ser una nota para él ¿qué significan todos esos números y símbolos? debe ser algún tipo de código secreto estoy de acuerdo hay que dárselo a Hannah sí, debe ser una especie de de criptograma o algo así sigamos bien tenemos 18 horas para el cuerpo de la víctima 3 horas para las raquetas ensangrentadas y 9 horas para ese criptograma en 18 horas regresamos mis amigos bien momento de resultados ¿roxy? ¿sabes Alan? normalmente prefiero mis cadáveres término medio el que encontraste en el volcán está prácticamente tostado en fin como siempre tienes toda la razón se trata de un asesinato nuestra víctima fue golpeada en la cabeza amarrada a una estaca y después frostizado sobre la lava lo mató el calor al cocinarle los órganos el arma homicida es una especie de asador de lava quienquiera que haya matado a ese hombre intentó comérselo estaba cubierto de marcas de dientes y le faltaba algo de carne y piel hoy que los humanos saben como el pollo cuando encuentres al asesino Alan puedes preguntar si es verdad roxy por el amor de dios la única sustancia que dejó el asesino en el cuerpo fue un químico extraño fosfato de calcio generalmente se usa solo en ciertos tipos de pasta de dientes herbal entonces ¿quién hizo esto? ¿usa una pasta de dientes herbal? jamás habría pensado que los caníbales se cipillaran los dientes bueno asador, arma homicida continuemos ahora las raquetas ¿yaan? ¿yaan? he usado raquetas para nieve en un montón de ocasiones de excursión en el ártico pescando en Groenlandia pero jamás habría tenido frente a mí un par como las que encontraste en el volcán la cubierta de esas raquetas para nieve la parte cubierta de sangre está hecha con la piel de la víctima ¿qué? no tengo palabras ¿alguien usó la piel de la víctima para hacer unas raquetas para nieve? el asesino está bastante loco un loco talentoso eso sí mira las puntadas en la piel es un trabajo profesional adan te apuesto mi último dólar a que buscas a alguien que sabe coser ¿el asesino sabe coser? ¿cómo puede usarse un pasatiempo tan lindo para un fin tan asqueroso? bueno uno no sabe continuemos además solía coser mi mochila porque se desarmaba demasiado ¿ves? sé que sé que no puedo tener mucho tiempo bueno ¿hanna? el código que encontraste en la caja fuerte del avión era un poco complicado pero ya me conoces lo descifré con los ojos cerrados el mensaje es algo extraño feliz aniversario mi amor estoy escondida en la bodega de carga esperándote Betty ¿un mensaje para la víctima que habla de un aniversario? ¿alan? ¿será su esposa? voy a revisar el registro de sobrevivientes a ver que encuentro oh Alan tiene razón hay una sobreviviente en la estación llamada Betty Hugo ella es la esposa de la víctima ¿pero qué quiere decir con estoy escondida en la bodega de carga esperándote? ¿habrá viajado un viajado de polizón en el avión? suena a locura ¿por qué no se compraría un boleto y ya? estoy de acuerdo Alan más vale que vayamos a hablar con Betty Hugo y averigüemos qué sucedió Betty Hugo nueva sospechosa continuemos continuemos hablemos con Betty Hugo oh mi pobre esposo oh mi pobre dulce guapo maravilloso cariñoso galante lo sé señora Hugo usted debió verlo amarlo muchísimo amarlo lo adoraba éramos con todo el uno para el otro viaje de polizón en su avión era una sorpresa por nuestro aniversario de bodas estaba tan contento de verme pero nos estrellamos entonces nos estrellamos pero incluso después del accidente él fue maravilloso conmigo me compartía su comida me mantenía abrigada nosotros sobrevivimos juntos si llego a encontrar a quien le hizo esto me lo comeré yo misma por favor al canibalismo no más tarde en la heladera de la montaña sé que Andrea querría que siguiéramos buscando el lugar del accidente de avión Alan pero siento que llevamos una eternidad intentándolo en esta niebla eso sí Amy no puedo verte casi bien mejor esperaremos a que se aclare la niebla entonces tenemos una víctima que fue rostizada viva y luego se la comieron y un montón de sobrevivientes del avión los cuales estaban todos muertos de hambre la víctima es un misterio para mí por la forma en que lo descubrió su esposa quienquiera pensaría que es una especie de santo pero Céline Dernier obviamente lo odiaba y el pobre Bobby mezclándose en otro asesinato tal vez debería cocinarle un paser que diga lamento que seas un sospechoso otra vez para animarlo ¿qué? ¿dices que puedes ver algo Alan? espera parece que se está despejando ya veamos quién es no puedo creerlo Alan encontraste el lugar del accidente perfecto y así termina el capítulo 1 con la niebla bien despejada descubrimos el lugar del accidente pero lo dejaremos para el próximo video volvamos a la pantalla grande chicos bueno ahora sí con la niebla ya despejada encontramos el lugar donde se hizo el accidente de avión pero chicos vamos a tener que dejarlo para la próxima oportunidad o sea en el próximo video en instante nada más así que chicos no se vayan a perder no se muevan de la pantalla de YouTube que enseguida estaremos de vuelta solo será por un cortito tiempo nada más así que ténganlo en cuenta chicos nos vemos en un ratito nada más esto fue Criminal Case S.A. gracias a todos y nos vemos en un rato 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 y nos vemos en un rato